Inés Melchor es hija de Teobaldo Melchor y Fidela Huiza. Nació en la provincia de Huancabelica, Perú, y es la segunda de cuatro hermanos. Cuando tenía tres meses de nacida, su familia huyó del terrorismo a la ciudad de Huancayo, a 3,249 metros sobre el nivel del mar. La fondista recuerda que su primera pasión en el deporte fue el fútbol, jugando como volante de marca, donde precisamente salía a relucir su resistencia. Alrededor de los ocho años, su profesor de educación física observó admirado las aptitudes para el atletismo que tenía Inés, y no dudó en alentarla para que siguiera su destino en el deporte que la llevaría a la gloria. Sin embargo, para ese entonces, ella no estaba tan convencida de gustar del atletismo, ya que solo quería terminar el colegio e ir a la universidad. Pero el profesor fue a casa de sus padres e insistió hasta convencerlos a ellos y a ella de iniciar a entrenar. En 1999 ganó su primera carrera en su colegio. La emoción que sintió no tuvo precedentes, y la idea de poder ayudar económicamente a su madre a través del deporte la alegró aún más. En el año 2001 obtuvo dos medallas de oro en Santa Fe, Argentina, en el Campeonato Sudamericano Juvenil 5.000 metros y Panamericano Juvenil 3.000 metros. En el año 2002 ganó la medalla dorada en Tijuana, México, en el Campeonato Internacional Juvenil 5.000 metros. También consiguió el oro en 2003, en países como Paraguay, Ecuador y Barbados, y fue elegida como la mejor atleta peruana del año. Hasta que en 2005 llegó lo que tanto había anhelado, conseguir retribución económica por sus carreras, dinero con el cual podía favorecer a sus padres, quienes siempre habían padecido las grandes dificultades que la ausencia de dinero puede otorgar. Inés afirma que su primer pago se lo dio a su madre, para los estudios de sus hermanos, y que ésta le compró un par de zapatillas y un conjunto de ropa deportiva. En 2009 fue nombrada campeona sudamericana por 5.000 y 10.000 metros, por lo cual alcanzó dos medallas de oro. Melchor posee el récord sudamericano en la maratón con un tiempo de 2 minutos 26 segundos con 48 décimas. Además del récord, Melchor es multicampeona sudamericana y panamericana de atletismo. La fondista afirma que cuando ha sido vencida en las competencias, ha sufrido, pero la fuerza de voluntad y las ganas de seguir luchando fueron lo que le ha permitido salir adelante. Esta forma de pensar suya permite saber que, aun cuando las circunstancias son difíciles, podemos salir de la tormenta y mirar hacia el futuro con la frente en alto, resistiendo. Gracias Inés Melchor por tu ejemplo de lucha y superación. La Mujer del Viento, Inés Melchor La Mujer del Viento, Inés Melchor La Mujer del Viento, Inés Melchor La Mujer del Viento, Inés Melchor